¡Suscríbete al canal! Cuidado, podrás llevar a tu halcón a Roland para que podamos asegurar su huida desde la capital. Aún no está todo perdido, iríamos en este lugar y reuniremos aliados para la causa del príncipe Roland. Esas palabras no son dignas de un integrante de la guardia. Lucharemos con tesón por la casa real. A ver, lo que me preocupa es que Roland salga de aquí, que salga con vida. Vamos a decir primero... Vamos a decirlo primero. Ya a ver si puede, ¿no? No creo que podamos. Su Alteza no sabe montar en el halcón. Por otra parte, nuestro peso nos agarraría por la baja altitud. El castillo de la alba y la ciudad de capital están ya bajo control del enemigo. Cualquier avistamiento podría dar comienzo a una ráfaga de fletes contra nosotros. Así es, haría todo cuanto fuera capaz, pero las tornas estarían tan en nuestra contra que no serían lo mejor. ¿Qué hacemos? De aquí viviríamos en paz una longe... En paz longe va a traerse el acuerdo del triple pacto y la matrimonio entre Federica y vos. ¿Con qué propósito ha recurrido rago helada a la violencia? ¿Acaso crees que importa el motivo cuando se trata de un ataque injustificable en sí mismo? No sé qué trama el archiducado, pero te ruego que protejas a Federica. Así tengáis que entregaros. El fracaso del triple pacto provocará la cólera de la Sacra Sede. ¿Qué sentido tiene... ...granjearse al odio de ambas connaciones? Es que esta no me gusta que te dice que de entregarse. Entonces, y no, no se trata de si debemos justificar sus acciones o no. ¿Acaso no crees que lo importante es averiguar por qué ha hecho esto? El archiducado Gustav es un hombre muy calculador. No haría una maniobra de este calibre si no tuviera un motivo y un objetivo claro. Es decir, que debemos saber cuál es su plan para poder elaborar una respuesta a core de verdad. Eso mismo. Esta ofensiva no es sino un apartado dentro de un plan mucho más complejo. Al menos eso es lo que yo opino. Pues sí. ¿Pero qué hacemos? Yo le he dicho Benedict, pero la ciudad debe estar hasta las trancas de enemigos. No, vamos a tocar abrir la puerta en algún momento. Si queremos llegar al navío, será mejor que esperemos a Sir Maxwell quietecitos hasta entonces. Vamos a acabar las pesquisas. Sí, que tal a Maxwell. Buah, es súper rodeado, eh. Castillo del Alba. Tenemos la historia de dos personajes más, ¿vale? Vale, aquí. Ciudad de Folkes. Podríamos ver lo que pasa ahí. Y se va a hogar arriba, ¿no? A ver dónde la ha liado. Sí. Y el recomendado a nueve. Vamos a ver qué tal el combate, porque sabéis que... Me cuesta un poquillo, la verdad. Y en los cuantos que... Me cuesta un coquillo, me cuesta un coquillo. Me cuesta un coquillo por un coquillo hacia nuestro camino. Esa debe llegar a ser. Gracias, Sir Maxwell. Me cuesta un coquillo. Me cuesta algo. Me cuesta un coquillo contra Gustadolf. Mi padre estaría orgullo de verlo. Vamos a salvar los árboles hasta que llegamos a la puerta, ¿eh? Todos, estamos. Abre la puerta, Eridur. Lo que quieras decir, mi señor. Aquí esperamos que podamos llegar a la puerta sin esos tajos en el norte notificando. ¡A la derecha! Vamos a ir por donde han pasado unos cuantos. ¡No hay lugar para ir! ¡Gracias! ¡Han nos dejado! ¿Es esto? Si esto es donde caigo, estoy tomando estos esfroth. No seas tan rápido para que te descanse de tu vida, mi prince. Sí, no hemos perdido esperanza. El barco llegará a breve, solo tenemos que arruinarlos hasta entonces. ¿Como hacerlo? ¿Puedo hacer eso? No he fallado a ver por qué no, si nos damos tu fuerza, eso es. Como si me hubiera hecho algo más. ¡Fórmame alrededor del prince, protéguenlo! ¡El prince está en el barco! ¡No se lo me contaba! No se lo me contaba. Y bueno, era el Roland lo más tapado posible, pero no sabemos si más vuelve a aguantar la retaguardia. Vale, más vueltas me la llevamos nosotros. Seguimos de las unidades. Mejor. Vamos a ver. El puente elevadizo está indicado con los paneles amarillos. Acaba con todos los amigos a tu alrededor para cumplir tu objetivo a salvo. Sobre el mecanismo de la palanca. Con la palanca podrás abrir el portón del puente a la vez y cruzarlo. Para activar ese mecanismo coloca una unidad en una casilla adyacente a la palanca. Abre pasos, toma el puente elevadizo y huye antes de que el ejército enemigo te rodee. Complicado. Bastante complicado. La puerta al puente elevadizo está cerrada. Tenemos que encontrar una manera de abrirlo. Debería haber un mecanismo cerca. Debería a los perseguidores a mí. Abra la puerta, lo que sea que necesite. Para empezar, Ana. ¿Por qué no atacan a la otra? Esta te agorre. La victoria está sin alcanzar. Me siento más fuerte ya. A ver. Ha fallado. Y ellos sí lo hacen. De siempre. Me voy a jugar con el... con Rolak. Ahora la metemos atrás otra vez. ¡Vamos! 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 No sé por qué son tan fuertes los enemigos estos. Para ese no lo llevo yo. Mejor. Ahora mueve el turno a la larga. ¡Vamos! ¡Papati esa gulsa! ¡Vamos! ¡In serio, no da! Curación, Seigan. Nos preocuparemos. Están tocaditos. Están tocaditos. Están tocaditos. Cuidado a los arqueros Ya voy para adelante Cuidado, no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada, tío Ah, la otra rana, eh Irme contra estos es un poco... Vigida, ¿no? ¡Vigida al otro! ¡Vigida al otro! ¡Vigida al otro! ¡Vigida al otro! Yo me gustaba ¡Viva! 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 ¡Viva al otro! ¡No! ¡Viva! ¡Viva con elAbsoramiento! ¡Lochita! ¡Bajó! ¡Bajó! Esto no pasa en el puente. ¡Bajó! 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 A ver, se me van, ¿no? mirá a mi aprendiendo ¡Damnete! ¡Oh, no me preocupa! Vamos a unir a este Vale. Dejamos el objeto. Botín. ¿Qué vida tiene esta? ¿La puedes matar? Cuidado. Ponla aquí. Bueno, aún no menos. ¡Guau! Le echas a la anda a Frederica, ¿no? Me va a costar el caballero ese. ¡Eh! Se ha ido. Se ha ido para abajo, tío. ¿Puedo girar? Vale, el arqueo tenemos a 77. Yo creo que la tiro. ¡No me jodas, tío! Un jibet tiene una obsesión mala, ¿eh? Un jibet tiene una obsesión mala, ¿no? ¡ örgíciones! ¡Sí! ¡Lúmero! ¡Ah, imbosible! ¡Sí! ¡Ah, imbosible! ¿Están esperando a mí? ¿Están esperando a mí? ¿Están esperando a mí? ¿Están esperando a mí? No más, voy a atacar al soldado. ¿Están esperando a mí? 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 ¿Estás esperando a mí? ¿Están esperando a mí? Sí, sí. Vale, los órdenes voy a entrenar a la categoría de acciones y no, 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 no. ¿Cómo? Las órdenes no quieren que no entren en la categoría de acciones y objetos se añadirán a cuestiones especiales, ¿no? Era de esperar. No me van a cerrar el portón cuando pasen. No me van a cerrar el poder. ¡Suscríbete al canal! 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 que vienen a tomar celos La armadura. Aguanta el mismo estilo de broma. Ya se echan todos adelante. Aguanta el mismo estilo de broma. Aguanta el mismo estilo de broma. Aguanta el mismo estilo de broma. ¡Gracias por ver! ¡No es imposible! ¡No es posible! ¡Colos! ¿Puedes no rest? ¡Alarme! 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 No se como no puede tener un arma, no con un escudo Time to take flight Try this Leave it to me My sword is my shield Then where shall we strike? La muerte debe esperar. Preparate. Just as I planned. Not this time. Complicado, ¿eh? Voy a seguir bien. Vamos a adelantar un poco. Los bellos. Voy a seguir. I have your back. You're used to this. Ready. No puedo. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja porque está. Vale. Está bien. No. Joder. Qué mareo, tío. Vale. ¿Quién curamos? Vamos a curar a... Roland. Cuidado. Cuidado. Cuidado a Frederica. Se queda atrás. Uff. Tienes. Tienes. Vale. Se me sale. No. 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 Tío, acaba con esto ya de una vez. Vale, este lo vamos a usar ahora para ayudar a Misswell. Vale, vale, vale. No ha jugado ahí, eh. Bien, Misswell. Sí, no tiene 41 de vida. Hay un pavo aquí, eh. No, 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 no. Vale, tenemos a Huggett, está bastante tocada. Vale, vamos a dar a menos. No. No. No hay miseria en el campo. Lo hecha directa. No hay miseria, no hay nada. Ana, ese de ahí en teoría no debería salir de ahí. Lo malo es que tengo tres soldados y Roland está súper rodeado. Cuidado. No hay miseria. Bien. ¡Uff! ¡Sí! ¡No! ¡Me lo matan! ¡Me lo matan! ¡Me lo matan! ¡Me lo matan! Con los poderes en mí, es para un mundo mejor. ¡Va, baja, baja! Mira, no me he acordado de ti. Es sobrevarte para la guerra. A Roland le quedan 56 de vida. Por lo que... Encuentro la cámara. ¡No! 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 Pero todo está durando lo que no esté escrito. No。 Es un crack ¿no? ¡Uy! ¡Frederica! ¡Uff! Pues lo he gafado, seguro que lo he gafado a este hombre Qué mala pata, tío, lo he agafado Eh, Hannah Mierda, Hannah Federica ¿Dónde le queda este? 53, este está a tope Y más allá, algo más, eh ¿Dónde le queda este? 53, este está a tope No sé qué he hecho, la verdad Creo que la ha cagado ¿Estamos haciendo esto? I'll send you quiet Cool heads shall prevail Y este no se puede mover ahora mismo Ah, sí For victory My lamp strikes true Come at me This calls for a drink No Eso es fundamental, eh Ojo, 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 ojo Mierda y que el pueblo está sufriendo ahí It isn't over yet This battle is ours My courage will not waver Just as I planned Just as I planned Just as I planned Just as I planned Come on He muerto ya My strategy isn't that seemed to work What would father do? What would Freddy? You do What would it be? Can't you do What would I do? You just did You just did What would it be? de cargar de este pavo no muere para ver y tira para delante lechita largo hostia tío como intenta juego igualarlo un poco la contienda es el tema de que no se vean tan contentos victoria bien pensaba que no me lo pasaba el 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 ¡Prinse Roland! ¿Quieres dejaré tu hermano unavengada? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos este lugar! ¡El Archduke estará contento con tu padre! ¡No! ¡Esfrost va a responder a su crimen hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas! ¡Vamos! ¡Vamos! El pastor de Jair.... ¡Vamos! 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 ¡Que no tienes un gran viaje! ¡Vas, si lo s sientas, no tu te as wraparas. ¡No, el Maxuel! ¡Mamo el reyfe! Nun eres responsable de solo justo tu vida. ¡Vas un líder y deberías ser el beacon de los que se encuentran cuando la noche se oscura. Voy a dejar fuera de combate. Mis amigos de House Wolfort, me dejo el Prince Roland. ¡Dame ir! ¡Llegué a mí! Y todavía no hay gracia para ti, Maxwell. ¡Valiente! ¡Llegué a ti, quien deberías buscar misericordia! ¿Puedes hacer esto? Muy bien. ¡Valiente! 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 Quizás un tonto muestra lo que pueden hacer cuando los errores son tan triflados. No podría haber dicho lo mejor mismo. Quizás un tonto muestra. ¿Cómo te quedas? Estabas el enemigo del enemigo, Dawnsphere. Pero hoy suena suena. Y la nueva edad empieza. ¿Los tiran al agua? ¿Los tiran al agua? Bueno, pensamiento, fin del capítulo. Ahora damos partida. Sí, 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 sí. Capítulo 6. Ya estoy. Y así fue que el reino de Glenbrook falleció. Esfrost seizó el control de la ciudad de Granada, tratando de traer los domingos alrededor bajo su hielo. Vamos con los siguientes. Capítulo 7. Preludio. La vacilante balanza del mérito. Pues... Los siguientes son con nosotros. De Yennegral Coburco llega un dinatario la idea que pretende alzarse con el control del castillo del alba. Bueno, lo vamos a dejar aquí en esta parte. Espero que os haya gustado este capítulo. Continuamos la aventura de Triangle Estrategic. Está súper emocionante. La verdad es que pasa con Roland. Yo Roland, la verdad, es que no apostaría que acabara el juego. Pero no sé. A ver qué sucede. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Música Gracias por ver el video.